El teteo. Déjenme decirles algo, señores. El asunto del teteo y los problemas que están sucediendo en los teteos no es culpa de la policía. No es culpa de los que montan el teteo. No es culpa de los dueños de negocios. No. No, 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 no. No tienen las culpas ninguno de lo que está sucediendo. Ni las tienen las policías ni los que montan el teteo ni los dueños de negocios donde se venden bebidas alcohólicas. Yo creo y entiendo que ellos no tienen culpa de nada. ¿Ustedes saben de quién es la culpa? de las autoridades que están de turno. La culpa tanto del presidente de la república Luis Abinader la vicepresidenta de la república y el ministro de salud pública son los únicos responsables de lo que está pasando en el país con relación a los teteos. No hay más responsables que no sean ellos. No hay más. Yo recuerdo cuando se mantenía el toque de queda con un horario restringido había un poco atraco. No había tanta muerte poco asesinato óyeme bien porque el horario era muy restringido ¿verdad? Y la gran mayoría del pueblo se mantenía en su casa. Si usted busca la estadística y aquellos horarios del toque de queda y no aglomeración de personas no teteo si usted busca la estadística cinco meses atrás es muy diferente a la estadística de ahora. Usted no escuchaba que mataron dos que mataron uno en un teteo nada de eso se escuchaba antes que atracaron a uno que mataron a uno que robaron nada de eso ahora eso ahora usted mira la estadística y le lleva un 100% ahora yo digo que responsabilidad del gobierno por la facilidad que el presidente Luis Abinader la vicepresidenta de la república el ministro de salud pública le ha dado a los empresarios y comerciantes porque no hay respeto le dieron rienda suelta como se dice en la gol popular al pueblo sin pensar de que aún todavía el COVID-19 existe en el país ahora la policía no puede controlar tanto teteo porque porque le dieron rienda suelta para que el pueblo haga de todo en las calles repito cuando el horario estaba reintringido que había control en el horario del toque de queda las cosas eran distintas ahora no prácticamente el país está abierto y la gente desesperada sale a las calles a bailar a gozar a estar sin mascarilla sin importarle nada donde quiera un testeo entonces eso es lo que está pasando miren como recibieron la policía en palmar villa gonzález en un testeo que había mucha piedra mucha botella mucho tiro un policía herido en ese testeo en villa gonzález veamos en la forma chau chau